Música Vamos las baterías para los controles, llevamos los tosadores, Vaya las lamparitas, le llevamos los focos aborrativos, focos aborrativos, recletas para extensiones, baterías, venenos para las ratas, le llevamos más concitos de alambre, lamparitas, focos. Las cuchadas, los cuchillos, rayadores, se llamamos los peladores de la ciudad. ¡Ah! Es bueno caminar por las aceras, porque hay bastantes carros. Hola, ¿qué tal, tío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Por aquí paseando, mire, dándole un consejo a la gente que use las aceras, pues, en los pueblos, ¿verdad? Sí, 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 es muy bueno. Y está ahí, ¿no te saludarles? Igualmente, un gusto. Y está ahí, hombre, y anda trabajando. Sí, vendiendo por aquí, andamos con un pequeño negocio de lamparitas, focos, aquí andamos vendiendo. ¡Lo felicito, qué bueno, hombre! Y eres de una de las personas emprendedoras de nuestro querido país, El Salvador. Y mire, aquí en San José de la Majada, pues, no, que parte de aquí del municipio de Coayúa, ¿usted anda desarrollando este trabajo? Sí, sí, por aquí me mantengo los días de semana vendiendo. Y aquí en La Majada, aquí los clientes me conocen, vendo bastantes cositas de que los clientes necesitan. Voy allí, lo que es a Coayúa, a veces me desplazo lo que es a Los Naranjos. ¿Salcuatitán? Salcuatitán, también, Salcuatitán, allí me ando, todo en estos lugarcitos así, es donde ya ando y la gente me conoce, que ahí ando vendiendo, ahí ando... ¡Qué bueno, hombre, lo felicito, me chero! Mire, ¿y cuál es su nombre? Ah, un gusto, mi nombre es Carlos Mauricio Juárez Martínez. ¿Originario de dónde? Yo soy originario de aquí, de aquí, de Coayúa. Vengo aquí de Coayúa. Ah, de Coayúa. Y mire, este, y usted ha tenido una preparación, este, este, intelectual, digamos, he estudiado. Sí, fíjese que estudiaba, antes de que me sucediera el accidente, estudiaba en el centro escolar de Coayúa. Ah, de Coayúa. Mejor conocido como Coayúa, que decimos tercer ciclo, ¿verdad? Tercer ciclo, o sea que estaba estudiando ya casi como el octavo, séptimo o noveno grado. Estaba estudiando octavo grado. Ah, octavo grado, ¿verdad? ¿Cómo fue ese accidente? Pues déjenme contarles acá y a todo el público que va a poder ver este video. La razón es que tenía, siempre he salido como a trabajar. Estudiaba en la tarde y luego trabajaba ratos en la mañana. Un día de eso, pues, tuve una caída y fue que de esa caída me golpeé la... ¿De qué? ¿De dónde se cayó? De un... andaba cortando un árbol. Andaba trabajando de cortar árboles. Ah, correcto, de andar apurando árboles. Sí, de andar apurando. Están en las partes de arriba, ¿verdad? Exacto, sí. Ah, correcto. Y ahí fue que tuvo su accidente. El que me caí fue que estaba... venía una gran tormenta, estaba lloviendo y todo, y lo liso del árbol fue que yo me caí y fue donde yo me golpeé la columna, me la fracturé y desde entonces fue de que me tocó ya hacer uso de una silla de ruedas. De una silla de ruedas, pero quisiera preguntarle, ¿ya después continuó estudiando o suspendió el estudio? La verdad, logré terminar. Estuve mi tiempo en el hospital, después en terapia y después, cuando volví a regresar otra vez aquí a Huayuá, terminé lo que me faltaba de estudio. Ah, correcto. Mire, yo quisiera darle un mensaje. Bueno, primero, darle una felicitación a usted por ser una persona con capacidad especial, pero que quiere ganarse la vida honradamente, ¿verdad? Lo que quisiéramos, pues, es que inicialmente la gente, cuando lo vea, digamos, transportándose en las ciudades, que por favor, apoyen comprándole las cosas que vende. ¿Qué dijo que vendía? Sí, aquí estamos a la orden. Si se me acercan, yo con gusto les atiendo. Le puedo vender lo que, si desean, algún poquito para, algún poquito para su hogar, lamparitas. Le llevamos lo que es artículos de hogar también. Le llevamos lo que es cucharitas. De estas cucharas grandes para que cocinen, miren, para que muevan su ator, si hacen. Correcto. Para que se anden iluminando con las lamparitas. También, miren, llevamos varias cositas para que... Estas son como tomas corrientes. Estas son tomas corrientes, miren. Ah, qué bueno. Le llevamos para que hagan su rayadito, miren, ya viene la época de manguito, rayen su mango, se lo coman, así como el salvadoreño nos gusta, con chilito, rayadito, ácido. Vaya, qué bueno. Lo importante es que los que están viendo este video en las aventuras del cipitillo en YouTube o en Facebook, vaya, o en otro canal, que los apoyen comprándole sus productos. Y usted, este, viaja, además de, cuando viaja, digamos, a Salcoatitán, ¿en qué se va? Dice que cuando yo viajo a Salcoatitán, si yo encuentro una persona, un corazón que me conoce y me da ray, me dan ray. Pero por lo general, la mayoría de veces, siempre viajo lo que es en el transporte público, en los buses o en los picas. Pero debido a la situación, que por mi golpe en la columna yo no puedo mover nada mis piernas, no puedo movilizarme nada, me cuesta. Entonces, las personas, las personas que lo vean a usted, digamos que a veces se de rueda, y que por ahí, por las seis de la tarde, me imagino que trabaja como unas ocho horas. Como ocho horas, sí, tienes razón. Ah, pues si lo ven, digamos, pidiendo ray, apóyenlo, por favor. Y a los que trabajan en los buses, a los cobradores y a los motoristas, dejen, por favor, cuando se monte en los buses, dejen, por favor, que se suba hasta que esté cómodamente sentado, ajá, y que haya puesto su silla de ruedas en el bus, ¿verdad? Pueden arrancar, de ahí, por favor, colaboren con él, de esa forma. Quería hacerle una pregunta, ¿usted tiene alguna idea, más o menos, como para mejorar el transporte cuando ande, digamos, vendiendo? Ah, sí, fíjese que yo, debido a la necesidad y al ver la falta a veces de empatía de algunos, no todos, de algunos motoristas, y sé que yo he estado esforzándome, trabajando para juntar para lo que es, eh, tengo un proyecto en el que estoy trabajando, de una moto automática, para poder, que se me haga más fácil, eh, adaptarla, y que se me sea, se me facilite más movilizarme, cuando salgo de Huayúa, cuando vengo a La Mahada, cuando voy a San Cuartitán. Bueno, o sea que, este, está haciendo el esfuerzo de cómo mejorar el transporte. Sí, fíjese que, de, con lo que voy trabajando, estoy, eh, trabajando con mi esfuerzo en ese proyecto, estoy ahorrando de, de lo que va saliendo de la venta, voy ahorrando un poquito, para ir apuntando, para comprar un poquito, para, para hacerle la adaptación, para, como una cosa, miren, para que esa cosa, para que ese sueño, a ustedes le cumpla más rápido, eh, pueden ayudarle, a nuestro amigo Carlos, verdad, haciéndole alguna donación, para que pueda comprar lo más pronto posible, ajá, su moto, donde puedan darle su silla de ruedas, vendiendo todas estas cosas muy importantes de los hogares. Sí, yo, pues, yo con el esfuerzo, ya hemos, vamos juntando, pero, sí, en la voluntad, y en el corazón de, un salvadoreño, está, eh, echarnos la mano, como decimos aquí, en el buen salvadoreño, pues, yo con, primeramente, Dios se lo agradecería, y yo siempre le viviría agradecido, ya que estaría, contribuyendo, eh, a una causa, de movilizar el transporte, en el cual estaría yo, cada día, cada día. Entonces, va a haber alguno, o algunos, que le van a ayudar, entonces, usted, por favor, dígales, el número telefónico, al que pueden llamarle. al número telefónico, que pueden contactarse conmigo, es al, 79 14 86 08, ese es mi número de contacto, sea por llamada, o por un whatsapp, si me pueden contactar, que será un riesgo, para ponernos en contacto, con alguna persona, de algún corazón. Ah, ya miren, entonces, para todos los amigos, que están viendo este video, ¿verdad? Están viendo un ejemplo, de una persona, ajá, emprendedora, solo necesitamos, que ustedes, eh, le puedan ayudar. Así es que, nos vamos a jugar, en la espera, de esas, eh, contribuciones, de esas donaciones, que puedan darle, a nuestro amigo, Carlos Mauricio Juárez, Martínez, este, le puedo hacer una pregunta, algo así de chistosa. Sí, atentada. Este, mire, ¿por qué las monedas, cuando caen al suelo, a veces se ponen a llorar? ¿Por qué las monedas? No, 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 no sé, es porque caen de cara. Ah, porque caen de cara, se golpean, y ponen a llorar. Ponen a llorar, ¿y por qué, cuando caen del otro lado, se sienten enfermas? No, 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 no sé, también creo. Porque caen de corona, y se sienten que les ha dado, el coronavirus. Ah, el coronavirus. El coronavirus. Gracias por ver el video